Una producción de Almavisión Gisparic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Bendiciones amados hermanos, amigos y televidentes. Dios le bendiga rica pero ricamente. Hoy es un día muy pero muy especial. Tenemos una entrevista que usted va a quedarse, mire, bendecido. Porque esta entrevista es de una persona que fue mi mentor por muchos años. Los primeros enseñanzas de la palabra de Dios me la dio el pastor José Luis Soto. Que es fundador y presidente de Una Cita con Dios y de Misión Mundial Maranata. Y para mí es un privilegio y un honor tener a uno que yo considero un general de la obra de Dios aquí en esta preciosa tierra que Dios nos ha dado. Pastor José Luis Soto, bienvenido mi hermano. Es un privilegio tener a un varón de visión. Bueno, primeramente un saludo a todos nuestros televidentes. A todos ustedes que en realidad gozan con todas las enseñanzas, todas las entrevistas y todo lo que pasa a través de Alma Visión. Alma Visión para mí es parte de, digamos, no de mi ministerio, pero parte de mi desarrollo como ministro. Porque me tocó también el privilegio cuando estaba ambicionando que el eslogan que el Señor me ha dado por muchos años. El eslogan, si puedes soñarlo y puedes creerlo, puedes realizarlo en el nombre de Cristo Jesús. Alma Visión fue un sueño, un sueño visionario. No un sueño por problemas de tortilla, comida, de mala digestión. Un sueño visionario del Espíritu Santo. Que él veía todo esto cuando no veía nada. Juntó, nadie veía nada. Juntó a los ministros, nos presentó su plan. Juntó a los ministros, algunos se asustaron. Nosotros estábamos en construcción del edificio. No podíamos frascarnos mucho en esta magna labor, pero sí después, cuando llegó el tiempo, aquí estamos, para la gloria y la honra del Señor. Quiero decir algo con un saludo también de mi amada y primera esposa y única esposa, Carmita. Que iba a estar aquí conmigo, pero por razones de los nietos, no quiero decir que yo sea viejo, ¿no? No, no, no. Pero tenemos seis nietos, para la gloria y la honra del Señor. Y tuvo que quedarse cuidando a esas criaturitas. Pero, nos gozamos. Hoy me siento honrado de estar aquí, frente a esta cámara, frente a todos ustedes. Entonces, reciban un saludo cariñoso, en el nombre del Señor, un abrazo al estilo mexicano, rompehuesos, y una enseñanza que traemos acá de lo que está ocurriendo. Amados hermanos, estamos hablando de que el Señor viene, que viene pronto, que el anticristo, etcétera, etcétera. Pero estamos más cerca que lo que usted se imagina. Y yo voy a hablar cosas hoy, aquí, de lo que está ocurriendo, de blasfemia, están diciendo los grandes líderes, en el internet, que ustedes las pueden comprobar y les voy a decir cómo. Y el Señor, no es que viene pronto, pronto va a emerger el anticristo. Después del emerger del anticristo y del falso profeta, el hijo de perdición, el hombre del pecado, la apostasía de la iglesia. Y cuando ya se haya purificado eso, el Señor levanta a los que son legítimamente trigo y se los lleva a su granero. Bueno, creo que va a estar interesante, porque lo que vamos a hablar aquí hoy, entre otras cosas, son noticias de lo que está pasando ya, en el nombre del Señor. Que muchos de ustedes se van a quedar sorprendidos cuando yo hable de blasfemia por el líder de la religión popular. Blasfemia, dichas, que ustedes las pueden comprobar si no lo han borrado del internet. Entonces, estamos ya en los tiempos que la iglesia tiene que despertarse. Ya estamos en los tiempos, no que la noche viene, ya la noche comenzó a caer a pasos de gigantes. Y Satanás quiere mostrarle a Cristo que él es el dueño del hombre, el dueño de este planeta, pero se le olvidó que el rey de reyes y señores y señores es el hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Bruno, está interesante lo que vamos a hablar, pero... No, y tremendo, porque hay una, hay una, como una confusión tremenda. A lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno le están llamando malo. Entonces, es importante que veamos los líderes que están siendo usados ahora para confundir más a los seres humanos. Y tú estás hablando de un líder conocido mundialmente. Bueno, líder, líder máximo de la religión popular. ¿Qué tremendo es eso? Blasfemia dicha por él que están en el internet. Sus palabras, no escritas que alguien escribió. Blasfemia dicha por él. Y, bueno, primeramente quiero referirme a que todo el mundo está preocupado por lo que está pasando, los documentos, que no tengo documentos, que quién va a ser, qué dice Donald Trump, qué dice Hillary Clinton, qué está pasando, que si tenemos guerra con Corea del Norte, que si no tenemos guerra con Corea del Norte. Mire, la lucha de la iglesia, amado, amado, si usted es cristiano, es contra principados y potestades que gobiernan esta tiniebla. Lo ha oído mil veces, mil una. Entonces, pero, en realidad, nuestra lucha, nuestro problema principal, es como se está acercando a paso de gigante, el emerger del anticristo. Es decir, el Satanás está preparando su reino ya. Ya está preparando su sistema en que va a presentar la falsa trinidad. Como tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya el diablo está usando, como diga, hasta un magno líder de religión para hablar blasfemia contra Dios y contra Cristo. Y se la voy a mencionar en unos minutos y ustedes lo pueden comprobar después en la información que les voy a dar dónde conseguirla. Bueno, la situación es que estamos muy embarazados en cosas que no deben ser. Hoy existe mucha cizaña en la iglesia y de esa cizaña en la iglesia que existe es que van a salir los hombres perversos con enseñanzas falsas. Tenemos que tener mucho cuidado qué escuchamos, a quién escuchamos, qué nos enseñan. Muchos hombres perversos introduciéndose ellos mismos en el ministerio sin llamado de Dios. Entonces, hombres que siembran la cizaña, que dividen la iglesia, que roban ovejas. De esos hay muchos. Y los pastores que me están escuchando ahora, bueno, ustedes entienden. Pero en realidad, ahora yo quiero hablar de las cosas que les hablé, porque no tenemos mucho tiempo y quiero hablar. Por ejemplo, abril 27 del año 14, este máximo líder de la religión popular se cumplió a pie de la letra la profecía que Dios me dio a mí en el año 86, enero de 1986, cuando me llamó a la montaña a hablar con él, y Dios me reveló que los pactos que había cuando entonces la Unión Soviética se iban a soltar antes que se cumplieran tres años, que sería en enero de la 89. Entonces, para hacerla corta, sabemos que el soviet se desmanteló desde octubre de la 88, noviembre de 88, ya se desmanteló el soviet, vino la perestroika de Gorbachev, y vino la caída de la pared de Berlín, como quien apaga un radio, todo se transformó con un solo muerto que se metió frente a un tanque en Rusia y fue aplastado. Todo como quien apaga un radio, se desconectó. No más guerra fría, no más nada, todo cambió. Y comienza el pacto nuevo de todas las naciones, los acuerdos mundiales, como Dios me dijo. Serán acuerdos mundiales que serán la antesala de la anticristo. Y se cumplió a pie de la letra. En enero de la 89 se cumpliría, y antes que se cumplan tres años, me dijo Dios, y en octubre y noviembre de la 88 sabemos que ocurrió todo esto, dos meses antes que se cumplieran los tres años. No digo esto por nada, sino para que entendamos, todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo es mundial. La crisis financiera del 2008 fue como que se puso de acuerdo el mundo entero, todo el mundo en crisis. Estados Unidos en crisis, Grecia en crisis, España en crisis, Rusia en crisis, todos los países como que se pusieron de acuerdo para lanzar esa crisis. ¿Qué pasó? Porque ya no se habla de eso. ¿Se enriquecieron? No, un plan, parte del plan del acuerdo mundial para a través de la Illuminati, que es una organización que quiere controlar al mundo y que gobierna a través de esos poderosos y dirige a esos poderosos y crea guerras para poner la constitución del mundo en el punto que ellos quieren. Entonces, esa Illuminati levanta líderes grandes y usa a la religión, usa a los políticos, usa a los poderosos en dinero y usa a los bancos en creando crisis, cambiando las cosas, etc. Esa es la Illuminati, de lo cual no es mi tema hoy, pero estoy nombrando las cosas gigantes que están ocurriendo en el mundo. En parte de la filosofía del Illuminati está que hay mucha gente en el mundo, que no puede haber más de 2.5 billones, ya vemos como 7.3 o 7.4, de billones. Entonces, ya los cambios están comenzando a ocurrir. Lo que me refiero en estas blasfemias dichas por el líder de la religión popular, es decir, el actual líder de la religión popular, Francisco, ha hablado blasfemias contra Dios y voy a nombrarla, por ejemplo, Jesucristo terminó en un fracaso, palabras de él, diciendo esto, cuando usted las cosas se esfuerza, lucha y todos los planes se les desmoronan, se les desmoronan, recuérdense, no se sientan mal, recuérdense que nosotros estamos siguiendo a Cristo y Cristo después que luchó por tanto, terminó fracasado, crucificado. En un fracaso terminó Jesucristo. Un fracaso, la muerte de Cristo fue la victoria de nosotros, fue el precio pagado por el pecado. El cumplimiento de la profecía en Génesis 3.15, cuando le prometió a Eva que de ella sacaría simiente que redimiría al hombre, ahora tenía que ser un hombre, y como no había ningún hombre sin pecado, el Hijo de Dios tuvo que venir y hacerse hombre, dejar su trono, siendo la segunda persona de la Trinidad. Entonces, para hacerse hombre, y cuando él murió, cuando él sufrió todo lo que sufrió, y al él morir, murió nuestra condenación, porque él moría por nuestra condenación, la condenación de todo aquel que le aceptara como su salvador personal, fue el precio. Y la palabra de Dios clara dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Parece que ese líder desconoce, o no lee la palabra, o inventa de su cabeza. Pero esto es una blasfemia, claro que Jesucristo, que la crucifixión de Jesucristo fue un fracaso. Eso es una blasfemia, punto. Claro. Entonces, decía que, decía, pidía que rezara mucho por él, ¿no? Porque venía, en fin. Entonces Jesucristo terminó en un fracaso. Ya expliqué ya el punto. Cristo se mostró en ocasiones como un idiota, un poco un tonto. En ocasiones Cristo se mostró como un medio idiota, medio tonto. ¡Wow! Otra blasfemia, esa blasfemia. Claro. Hablar contra el Hijo de Dios, así, contra el nuestro salvador. Palabras textuales, dichas. Y entonces, Jesús no estaba limpio, pero está en la gloria, porque Él mostró sus llagas en sus manos, el sacrificio que hizo por la humanidad. Y entonces está en la gloria, donde reza por nosotros. Reza, pero Él no estaba limpio. ¡Wow! Ok, no estaba limpio, dijo Dios. Otra blasfemia. Entonces, que Él era un hombre como nosotros, pero no fue más. No era Dios. Entonces, ok. Este líder aprobó el nuevo orden mundial y el microchip. El microchip que estaba profetizado desde el 14, que en el 17, en este año que estamos ahora. Y esto el señor Obama, en el 2011, empezó a trabajar por el orden mundial y por el microchip que vendría. Y el señor Obama dijo, el año pasado, antes de las elecciones, poquito antes de las elecciones, vi, con mis ojos, y quizás muchos de ustedes lo vieron también, decir en el internet, que en este año 17, en Estados Unidos, todo el mundo va a tener el microchip insertado. Vi a Donald Trump, que es un hombre que está elevando el nombre de Dios, y lo vi con un Holy Bible, una Santa Biblia en su mano, con un microchip así en sus dedos. Ayer, en el internet, lo vi, wow, no tuve tiempo de leer todo lo que se decía de eso, pero el microchip está profetizado, dicho y asegurado por el señor Obama, de que en este año se implanta en Estados Unidos, empezando por los que pertenecen, son miembros de Obamacare, entonces para saber sus enfermedades, etcétera, etcétera. Dijo que ya 16.000 de los grandes líderes en el mundo, y grandes hombres de negocio, poderosos y políticos, tienen el microchip instalado en sus cuerpos ya. Y entonces que esa era una realidad, que Estados Unidos sería el número uno, como también fue, bajo la dirección del presidente anterior, Estados Unidos el número uno, el país número uno en hacer legal el matrimonio de personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Número uno, liderando en esa, lo que la Biblia llama abominación. Abominación, si le gusta o no le gusta, es asunto suyo. Estamos hablando de la palabra de Dios, la constitución de Dios. Abominación, no te echarás con hombres como con mujeres, porque es abominación. Y la Biblia habla en muchas partes, y en Romanos uno habla bastante acerca de eso. Pero no es mi tema hoy. Estamos hablando de lo que estoy tratando de poner en su mente, no es asustarlo ni atacar ninguna iglesia ni ninguna religión. Estoy repitiendo las palabras de ese máximo líder. Entonces, ¿qué nos dice? Que ya, a rebelarse contra Dios. Dice esto, ¿no? En una parte. Saca de dentro, dice, dos cosas, no dejan de acompañarme donde quiera que voy. Una, el rosario, sacó el rosario. Y otra, de su bolsillo trasero, saca como si fuera un celular, algo pequeñito, en dos. Aquí está el fracaso de Jesucristo y el fracaso de Dios. Usted no puede encontrar estas cosas que yo he hablado, si le parece que son mentiras. O sea, usted pide a la computadora Google y en Google pica blasfemias del Papa, pídenselo así. O el Papa, el Microchip, el Microchip. Y se lo va a dar. Y ahí, en lo que le presentan en la pantalla, hablado, firmado, al lado vienen cuadritos, blasfemia, etcétera, todo lo que le estoy hablando yo. Y usted va marcando, seleccionando uno por uno y le va revelando cuándo lo dijo y dicho por su propia boca. Así que, si no estoy atacando a nadie, estoy diciendo a la iglesia que se despierte, que ya esto comenzó a deformarse. Porque con el máximo líder de la religión, lo que la palabra dice, la gran ramera, entonces viene con esas palabras dichas públicamente contra Dios y contra el Hijo de Dios, ¿qué más se puede esperar? Porque precisamente el anticristo va a hacerse pasar por Dios y va a decir, soy Dios y se va a sentar en el templo a hacerse pasar por Dios. Lo que habla Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, refiriéndose a las profecías de Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27, cuando dice que a la mitad de la semana, tres años y medio primero de bendición, el anticristo me da con soluciones y el microchip es una solución, viene con una solución a que secuestros, robos, etcétera, etcétera, pero la marca también de la bestia, 666. Y dice en la ley, si usted busca microchip, las reglas que tiene, entre todo lo que habla del contenido, los beneficios que trae, etcétera, dice y otras cosas que el secretario considere necesarias insertarle a ese microchip. Y en esas otras cosas es donde está la trampa, el misterio y los que se dejen marcar, pues ya sabemos ya. Entonces, el fin está cerca, ¿sí? Cuando hablamos de persecución a la iglesia, cuando hablamos de la marca de la bestia, ya estamos en el tiempo que está comenzando, no el que estamos inventando. Es decir, en capítulo 13, versículos 16 al 18, la palabra de Dios habla claramente que hará que todo sea marcado por la marca de la bestia con el 666. Y un dato curioso más, que lo hemos hablado antes, pero muchos no lo han oído, es que hubieron millones de dólares usados para ver dónde trabajaría mejor el microchip. Y después de gastar millones de dólares en ese estudio, descubren que en la mano derecha o en la frente es donde mejor trabaja, exactamente donde dice la Biblia que pondrá la marca el anticristo. Son cosas poderosas, verdades, como habla la palabra de Dios, que las estamos comenzando a vivir. Pero oír esas cosas a mí me dio como un chac, ¡guau! Pero que las hable así quiere decir que ya hay un plan salido de Roma, porque Roma era la que tiene esa estén por el mango en todos los pactos de la Unión Europea, se formó ¿dónde? Firmado en Roma. El jurado internacional, el jurado mundial, que se firmó por 127 países, para que te puedan sacar a ti de aquí, obligatorio, no tiene que haber extradición ni nada, que te saquen y te lleven a esa corte mundial, eso está firmado por 127 países. No firmaron ni Israel ni Estados Unidos, pero por 127 países que te pueden sacar. Ya eso se firmó ¿dónde? En Roma. ¿Y todo dónde se firma? En Roma. Y la palabra de Dios que nos habla, que en los últimos días de la humanidad, de acuerdo a Daniel capítulo 2, entonces ese hierro mezclado con barro, será el hierro de lo que era de representación el imperio romano con el resto del mundo. Debe que hasta que no viene entonces la venida de Cristo, la piedra que se desprende del cielo, le pega los pies y se derrumba todo. Pero hasta ahí, hasta ese entonces, entonces está la influencia de Roma. Y entonces, aún más en esto, quiero hablar cómo se está el diablo mostrando, tratando de mostrarle a Dios, yo soy el dueño de esto. Y eso lo reveló a Cristo, por ejemplo, cuando estaba Cristo para ser tentado en el desierto, dice en Mateo capítulo 4, versículos 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Luego entonces, ahí se manifiesta, yo soy el Dios y Cristo mismo dice, el Dios de este siglo, el príncipe de esta tiniebla. Sí, Satanás controla, pero llegó el momento ya que se le está permitiendo hacer las cosas que la palabra de Dios anunciaba que se le iban a permitir hacer. Entonces ahora, él está tratando de mostrarle a Dios, yo te deformo tu creación. Dios hizo al hombre, hombre y mujer, vamos a decirlo claro en el idioma antiguo, macho y hembra, lo creó. Y lo unió y le dio a la mujer para expandirse y llenar el mundo de personas. Y cuando aquella eva daba luz sin dolor, porque la maldición vino y parirás los hijos con dolor de tus entrañas. Pero sí que parece que tenía los hijos sin dolor de las entrañas. ¿Cuántos hijos tendría? No sabemos cuántos años estuvieron en el jardín del Edén. Lo cierto es que entonces, desde entonces, ahí el diablo cuando hizo caer a Eva y Eva a su marido, entonces comenzó precisamente todo esto que vemos. Esta jovencita de la iglesia nuestra le dice a la madre, la madre le hace cuenta, mamá, estoy sorprendida que en la escuela, ahora, hay más niñas con niñas agarradas de las manos y besándose, y niños, jovencitos, jovencitas con jovencitas, y jovencitos con jovencitos, agarrados de las manos y besándose, más que niños con niñas. ¿Qué quiere decir esto? Porque no son que nacieron así. Yo nací así como ahora un hombre de 60 años, abuelo y todo, es que yo nací así. Válgame, perversión de la mente, no nacieron así. Lo que se está haciendo popular eso, y es que la influencia satánica, a Satanás se le está permitiendo que su influencia ocupe la mente, la mente, haga perversión de la mente humana, la criatura creada a imagen y semejanza de Dios, para que vengan todas esas cosas, mete dentro de ahí donde no está Jesucristo, donde no está el Espíritu Santo, los que no han nacido de nuevo, entonces vengan con esas perversiones, de la mujer ser atraída por la mujer en lugares por el hombre, y el hombre por el hombre en lugares por la mujer, deformándole la creación a Dios, mostrándole a Dios, yo soy el Dios aquí, yo soy el que mando acá. Entonces, en esa lucha, es lo que estamos viendo hoy en día, cómo se destapa, como quien destapa un pomo, cómo saben homosexuales y lesbianas, alrededor del mundo entero, ¿por qué? Porque ya estamos en los días del fin, con estas cosas que estamos hablando aquí. Así que, en la iglesia, el diablo quiere, y está formando lo que es hoy. Por ejemplo, déjeme explicar algo. Perdóname que hable, no, adelante, tanto sin intercambiar pensamientos, pero esto es muy importante explicarlo para terminar mi exposición. Es decir, hoy en día, hablamos del ecumenismo, y hablamos del ecumenismo como es algo que vino de la iglesia católica, y que el que entra en el ecumenismo hace parte con los católicos. No, el ecumenismo comenzó con los evangélicos en Europa, cuando la persecución de la religión popular, cuando los mataban y colgaban, y le cortaban los senos a las mujeres, la colgaban por los pies, por orden, para hacer justicia a Dios. Y cuando vino esa persecución horrible, entonces, los evangélicos, para protegerse, hicieron, formaron este ecumenismo, que quiere decir unión. Entonces, en esta unión se protegían unos a otros, en diferentes formas, en suplirse comida, porque tenían que huir de los trabajos, tenían que huir en esa persecución, y dio resultado. Como dio resultado esa unión, esa acción entre los evangélicos, entonces, se hicieron ecuménicos también muchos seculares, para unirse con ellos, a fin de protegerse, hombres de negocio, etcétera, etcétera. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, al ver ese éxito que tuvieron, entonces, vino a pasarles la idea, que así como se unían los evangélicos, que se unieran las naciones, y por ese ecumenismo creado por los evangélicos, vino lo que es hoy la ONU, las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, para hacer del mundo una hermandad, para que no hubieran guerras, para que, pero ¿qué pasó con la ONU? Donde no está Cristo, no hay paz, donde no está Cristo, hay odio, donde no está Cristo, hay intereses personales, y fue lo que es la ONU. ¿Qué es lo que hace la ONU hoy? ¿Qué hace en Venezuela? Nada. ¿Qué hace en ningún país? ¿Qué hace en la dictadura comunista, en todos los países nuestros? Nada. La única cosa que sí hacen ellos rápido, es acusar a Estados Unidos y a Israel, porque es el pueblo de Dios. Contra Israel, a cada rato sacan. Y aún en la guerra que tuvieron ahora, del Estrecho de Gaza, el terreno que era donde vivían los filisteos, y que Israel le entregó a los palestinos, como una ofrenda, como misericordia, de ahí comenzaron el Hezbolá, la organización iraní fuerte, que tiene un poderío tremendo, haciendo túneles, y lanzándole cohetes a Israel, atacando a Israel. Y cuando entonces acusan a Israel, no acusan a Hezbolá de lanzar ataques contra Israel, sino acusan a Israel porque mandaban cohetes y mataban niños y niñas. Entonces, ¿qué dijo Israel? Bueno, nosotros lanzamos el cohete de donde salió el cohete. Entonces, ellos, nosotros cuidamos, tenemos nuestros cohetes para proteger a nuestros ciudadanos y nuestros niños. Ellos tienen los niños y los ciudadanos para proteger a sus cohetes. Y de dentro de ellos nos atacan. Tenemos que defendernos a Comodero. Entonces, ya la ONU tuvo que callarse la boca porque era una verdad irreputable, pero acusado a Israel constantemente. Todo esto para decir que de esa ONU, de esa coalición formada, de ese ecumenismo que da al traste con la ONU, entonces ahora viene lo que la ONU quiere formar, la superiglesia. La unión entre las religiones para que ya no haya más guerra, no haya más contradicción, más ataques los unos contra los otros, etc. Entonces, haya paz. En nombre de esa acción que tiene el derecho la ONU, porque se formó del ecumenismo, formar ese ecumenismo religioso, pero es lo llamado la superiglesia que va a ser dirigida por la ONU. Tendrá sus reglas. Y ahí van a estar los espiritistas. Todo el que diga creer en Dios, aún los musulmanes, todos, tienen que pertenecer a esa superiglesia. De no pertenecer, entonces, ¿qué ocurre? Que serán llamados enemigos de la humanidad. Los evangélicos nacidos nuevos, sepa a quien le interese, quizás hay alguno que le interese oír esto, de los enemigos, de los que están preparando eso. No vamos a aceptar eso aunque nos corten la cabeza. No vamos de ninguna manera a ser miembros de esa superiglesia, aunque nos quite todo el derecho. No importa. Estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de allá. Y la unción del Espíritu Santo en nosotros nos hace actuar como actuó Cristo. Vino al territorio del diablo para trasladarnos a nosotros los que le recibimos del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¡Gloria a Dios! ¡De un gloria a Dios ahí en su casa! ¡Gloria a Dios! ¡Alaba a Dios! Nos trasladó al reino de la luz. Y no solo eso, que nos injertó con divinidad de Él por el bautismo del Espíritu Santo. Al descender el Espíritu Santo de nosotros tenemos divinidad de Cristo. Y esa divinidad que tenemos nosotros cuando reprendemos, cuando ordenamos en la fe de Cristo, él trajo la fe del poder, la fe que acciona. No es la fe para la subsistencia, sino la fe para ejecutar. Cuando reprendemos en el nombre de Jesús, las cosas ocurren. En el nombre de Jesús, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán la doctrina que Cristo enseñó. Exacto. Entonces es la que practicamos. Pero ese ecumenismo, ellos tienen el derecho de formar ese ecumenismo religioso. Y ese ecumenismo religioso va a venir lo que está diciendo. Ya eso está a pasos de gigante. Y al oír al líder máximo de la religión popular hablar de estas blasfemias, ya no hay temor de Dios. Y ya públicamente se abre a qué camino van. ¿Cuál es el ángulo que tienen? ¿A dónde están guiando la humanidad? Abra los ojos. El Señor viene pronto, pero antes viene el anticristo. ¿Estás preparado? ¿Tienes la unción que necesitas para resistir eso? ¿Cómo resistió Esteban las pedradas? ¿Cómo resistieron los discípulos ser asesinados? ¿Todos murieron asesinados? Bueno, ese es el tema. Una pregunta. Definitivamente eso está escrito en la Biblia, está profetizado que va a pasar y va a pasar. Exacto. Pero antes que pase eso, la iglesia es arrebatada. No antes. La iglesia, aquí donde viene esto, gracias por la pregunta. Ok. Muchos me la lanzarían de ahí, pero tú la lanzaste en nombre de todos ellos. Este es el asunto. Se dice, de acuerdo a la profecía de Daniel, 70 semanas están destinadas para tu pueblo. Se cumplieron, voy a hablar rápido porque ya el tiempo se transcurre mucho. Del decreto del rey a Tajerges a que se construyeran los muros de Jerusalén que estaban arruinados, pasaron siete semanas, cuarenta y nueve años. Y eso es historia. Busca la historia, circular. Busca la enciclopedia. Cuarenta y nueve años, exacto pasaron. Y dice, pasarán siete semanas, se le dice a Daniel. Y 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. 434 años que esa historia pasó de la reconstrucción de los muros de Jerusalén a la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces dice, y por otra semana. Esa semana es decir, Dios cerró el calendario cuando la crucifixión de Cristo. Y queda una semana profética para cumplir con Israel, no con nosotros, pero con Israel por cumplirse. Porque 70 semanas están destinadas para tu pueblo, Israel. Entonces, esa semana, son siete años, la semana profética no se ha cumplido. Todavía. Ahora empezará. Pero aquí viene, esa semana de esos siete años, los tres años y medio primero, es una bendición. El anticristo va a venir solo con puras soluciones. Aún, el microchip, para nosotros sabemos que es la marca de la bestia, pero los que no, lo tienen como una solución. Ya yo no tengo que andar con credit card, no tengo que andar con dinero, no tengo que andar con nada. Me matas en zip y se está usando el nightclubs y todo eso ya. y te sacan el dinero, pueden emborracharte, puede todo, te hacen con una pistolita así, y sacan el dinero de tu cuenta. Y cuando tú entras a ese nightclub, te inyectan, te inyectan y ya eso es todo. Eso está hoy, eso está pasando. Entonces, no es que estamos inventando, que está ocurriendo. Y ese microchip, claro, es mucho más poderoso que lo que te pongan en el nightclub, tendrá mucha más información. Hay tres bases en Estados Unidos, que no recuerdes a otros lugares, pero hay una en King Riverside, la otra no recuerdo en qué estado y la otra en el este completamente. Esas tres plantas para identificarte a ti. Tú vas a comprar, compraste todo, ya se en zip y ya en un segundo saben quién tú eres y todo y la cuenta bancaria y todo. Pero tú te escondiste, te fuiste para Europa, te has escondido. Entonces, te buscan, ellos, ¿no? Quieren buscar a Bruno Camaño y entonces a Regres. No, supongo que estás aquí, supongo que estás aquí porque viene la posta hacía lo que quiero hablar. Entonces, en tres segundos le dicen en qué lugar del mundo tú estás. No sé, igual que en Telecom. Ese es el Michael Camaño, para eso quiere. Claro. Tres segundos, donde está Bruno Camaño está escondido allá en Grecia, allá allá. O José Luis otro, no te va a poner a ti, pero buena gente. ya los dos vamos a estar allá arriba. No, pero en esos tres y medio años tiene que venir la apostasía. Y Colosión se lo dice bien claro, no se engañéis acerca de que el Señor viene pronto, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición y la apostasía. Bueno, este principio apostasía estamos viviendo ahora también, Bueno, siempre hubo apostasía, pero escuchen, la apostasía, esa preposición gramatical, la, la hace única. No, una apostasía, no apóstatas, eso hubieron siempre. La gran apostasía. La apostasía. Pero si la iglesia no está aquí, no puede haber apostasía, porque no hay nadie que niegue a Cristo, ya no están aquí. Entonces, para que haya apostasía, la iglesia tiene que estar aquí. Entonces, la persecución va a venir contra nosotros y vamos a estar aquí en esa primera fase de los tres años y medio primero. Ahora, cuando ya se vaya a declarar la gran tribulación es la que nos vamos a pasar nosotros. Pero la gran tribulación no son siete años, aunque le llamamos la última semana profética, la gran tribulación son tres años y medio. 1.462 días, que lo habla la palabra. Es decir, tres años y medio. Esos tres años y medio lo que estamos listos para irnos con el Señor, nos vamos y no vamos a pasar la gran tribulación. Pero la primera parte de esa semana sí la vamos a pasar porque ahí es donde se va a mostrar la apostasía que tiene que venir. Y de nuevo, si la iglesia no está aquí ya, el Señor se la llevó, no va a haber apóstas porque no hay cristianos. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo creo, José Luis Soto creo esto. Basado en esos puntos y mucho más que pudiéramos hablar, pero cuestión del tiempo no podemos, que si los tres y medio años primero la iglesia va a estar aquí y a la mitad de la semana, boom, cuando la apostasía se purificó la iglesia, zip, los otros que quedan cristianos, que no estaban listos para rato, lo dicen en Apocalipsis, ya el tiempo se ha transcurrido, van a ser decapitados cuando se den cuenta, wow, fallamos, nos equivocamos, Señor perdóname, entonces no van a dejarse marcar y entonces lo van a decapitar. Es la forma que van a ser, salvos los que no estaban preparados para el rapto que va a venir a la mitad de la semana. Con su propia sangre. José Luis Soto es lo que creo yo. Sí, con su propia sangre. Sí, bueno, así es que estamos en tiempo. Ahora yo, ya nos quedan cinco minutos, o menos, pero yo quería leer sobre Apocalipsis, entonces. Bueno, adelante, vamos a dar una extensión ahí para que puedas terminar ahí. Bueno, si lo permiten, entonces, tú eres el jefe. No, queremos que la enseñanza. Quiero hablar, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 7 y 8. Y se le permitió, se le permitió, si yo no lo permito y no puedo ver, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Punto. Entonces, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio que tenía todo el poder sobre el mundo. Ya, Dios no va a tratar más, el Espíritu Santo no va a estar ministrando para que se arrepientan, se acabó el tiempo de la gracia. Se acaba el tiempo de la gracia. Entonces, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, pero gloriosos, no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue morado desde el principio del mundo. Ya Cristo estaba predestinado por Dios para venir a ser el cordero. Y el tabernáculo celestial estaba hecho antes de la fundación del mundo. Ya eso estaba ya preparado porque le había prometido a Eva, de ti voy a sacar quien te redima. Entonces, tenemos que entender cuando este líder habla de que Cristo fue un fracaso de su visión, ni conocen la Biblia y el diablo los tiene ciegos y las interpretaciones que dan son tan horribles por eso están idólatras. A San Fulano, a San Mengano, a San Mengano, te canonizo, a Arturo el Santo puede pedir en el nombre de Bruno, que interceda, que Zongo le dé a Borondongo y a Borondongo a Benavés para que llegue la cosa allá. Perdónenme usar esa expresión, pero es esto. Se inventa cada rato. Es triste ver la idolatría como está, que a cada rato sale en el tronco con alguna marca. Se apareció una virgen y ahí están adorándola. Pobrecito mundo que no conoce a Cristo. Me parte el corazón y creo que a ti y a todos los cristianos ver esa idolatría. Hasta una marca, un escupitajo, la caca de un pájaro que cayó en el guinche de un carro. Y entonces sale el hombre, mira, esto es una extensión y hasta fue la televisión a firmarle la caca del pájaro en el guinche porque era la cara de Cristo. ¿A dónde llega la idolatría? ¿Qué tan confundida tiene Satanás a la humanidad? La sangre de Cristo te limpia de todo pecado, nos limpia de todo pecado, pero no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús, el Hijo de Dios, recíbelo en tu corazón y vas a sentir, si te arrepientes, le pides perdón, entra a mi vida, te recibo como mi salvador, vas a notar que algo viene a tu vida, hay gozo, hay una paz diferente, la presencia del Espíritu Santo. Quiero leer otra porción aquí, en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, voy a leer desde el versículo 16 al 18. Hacía que todos, grandes, ricos y pobres, ricos, multimillonarios, ahí entra Donald Trump también, Donald Trump está elevando el nombre de Cristo y el nombre de Dios, lo vi con un Holy Bible y hablando que solamente Dios podía haberlo puesto en el trono y la pese a que tiene tanto, por eso es que tiene tanta oposición, pero en lugar de orar por él, lo bombardea, ¿no? Bueno, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les hiciese una marca o se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es el número de hombre y su número es 666. Ahora, hay una cosa, cuando nosotros nos revelemos contra eso y no aceptamos eso, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no aceptamos ser miembros de la superiglesia, ¿qué va a pasar? Otra cosa que no sabe y que requeriría horas para explicar, Gema, ¿qué es Gema? Usted lo puede buscar en el internet que le había que hacer. Gema es una organización hecha para el caso de desastres y problemas y luchas, ayudar. Pero cuando nos lanzamos y vemos lo que es Gema, Gema tiene en este país, Estados Unidos, Nuestra América, 800 campos de concentración con cerca alta y bow wire on top como una prisión para que nadie se pueda escapar. Tiene guardias en la puerta, tiene que preparar todo y tiene miles de sarcófagos plásticos comprados, miles, yo no sé si usted lo ha visto, eso lo puede sacar de la internet, pregunte quién es Gema y a ver, entonces miles y miles y miles de sarcófagos donde caben dos cadáveres plásticos comprados. ¿Para qué tiene esos miles y miles y miles y miles? El señor Obama dijo un día que cuando viniera porque pensaba que iban a ganar ellos esta elección pero Dios tenía otro plan entonces el que no obedeciera lo que se iba a implantar entonces sin juicio y sin nada los iba a meter en esos campos palabras de él yo no sé cuántos oyeron y si uno busque retroactivamente si él dijo eso o no entonces en esos campos de concentración va a ir todos los que no acepten los que no aceptemos ser miembro de la superiglesia y ahí vamos a estar 800 campos en diferentes partes del país y esos miles y miles de sarcófagos yo los tenía retratados pero ya con el tiempo los borré porque bueno se consiguen en el internet entonces ¿qué quiere decir? ya estamos amados hermanos amigos si usted no ha aceptado a Cristo estamos en los tiempos proféticos de la palabra de Dios entonces aún más quiero leer por último ¿quién es ese falso profeta? ¿quién es la gran ramera? en el capítulo 17 de Apocalipsis se le aparece a Juan en la isla de Patmos el ángel que le dice mira yo te voy a mostrar a ti quién es esa mujer que viste sobre la bestia con siete cabezas y diez cuernos y dice en el capítulo 17 versículo 3 y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de brafemia que tiene siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata bueno aquí nos da puntos para identificar ¿no? usted usa su propia conjetura ¿quién se vestirá así? use su propia conjetura de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas wow ah que religión tiene tanta plata oro wow ¿quién la tiene? y tenía en la mano un cáliz una copa de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación ok versículo 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro ahora hay que preguntarse wow ebria de la sangre de los santos en la historia que conocemos del mundo ¿quién ha matado a tantos cristianos? porque los santos la Biblia llama a los nacidos de nuevo en Cristo entonces ¿quién? para identificar ¿no? estamos tratando de identificar lo que nos habla aquí la profecía entonces ¿quién ha matado millones de cristianos? ¿quién lo ha hecho para que esta esta mujer esta la perversa la que fornicó con todos los reyes de la tierra esté ebria de la sangre de los santos? bueno usted piense usted juzgue clarifique mire la historia cuando hubieron inquisiciones cuando en España en Europa en Roma en todas partes perseguía a los cristianos y en el nombre de Jesús los asesinaba y los mataban esta mujer que representa una religión que representa un poder en alianza con el anticristo que es la bestia que ella sobre la calle está montada está ebria de la sangre de los santos bueno en el versículo perdón voy a cruzar ya porque en el versículo 18 que él le sigue explicando y le sigue dando explicaciones al apóstol Juan le dice y la mujer que has visto es es un tipo de representación es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra señores que me maten al salir de aquí pero cuál es la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra hay una sola que 48 acres que toda su tiene todas las naciones un embajador en ella punto y se pausa para que lo piense entonces aquí hay una identificación usted use sus pensamientos como quiera es la ciudad que vive cuando habla todos los reyes está hablando de edades está hablando de tiempo todos los reyes no era tan grande el mundo cuando entonces pero todos los reyes de la tierra entonces fornicaron con ella entonces hay aquí una identificación y cuando yo veo ahora al líder máximo hablando por la femia contra Cristo y contra Dios como dijimos antes y usted como le dije usted vaya a Google y a Google pregúntele la femia del Papa se la va a sacar y usted podrá ver y al lado tiene cuadritos cuadritos de que fecha usted marca ese y le habla de ese y marca el otro pero le va a presentar un panorama en palabras dichas no es que se escribió palabras dichas sus figuras entonces no válgame tenemos que wow donde estamos estamos ya al borde del emerger del anticristo señores hermanos hermanas iglesia la cizaña de la iglesia arrepiéntanse y busquen el rostro del señor bendito sea el que vive para siempre Bruno mucho más pudiéramos hablar acerca de esto que interesante tremendo quiero oírte bueno amados hermanos yo siempre he querido aprender más y más sobre revelaciones que Dios le da a sus hijos de la palabra de Dios definitivamente estamos viendo ya lo que la palabra de Dios dice que a lo bueno le van a llamar malo y que a lo malo le van a llamar bueno a la luz de la escritura que yo tengo verdad yo creo que estamos viviendo ya los últimos tiempos el anticristo yo para mi entender creo que ya nació está ahí exactamente porque vemos que alguien está dirigiendo toda esta metralla y en este país los Estados Unidos de América hay dos naciones que quieren desaparecer y en los Estados Unidos de América Israel porque quieren desaparecer estas dos bueno porque Israel ahí fue la fundación verdad de la fe en Dios Dios elige ese pueblo y quieren desaparecer ese pueblo y a nosotros que somos los cristianos nacidos de nuevo en Cristo Jesús pues claro cuál es la nación que más misioneros han enviado al mundo entero a predicar la palabra que Jesucristo es el camino la verdad y la vida los Estados Unidos de América esta nación es la que más misioneros ha enviado al mundo entero ha sido refugio para el mundo entero de aquí chupa Rusia de aquí chupan todos los países hispanos de aquí el chupo de Europa de aquí esto ha sido un nido de protección exactamente hecho por Dios fundado por Dios a través de aquellos grandes hombres cuando había una integridad legítima y temor a Dios ya hoy se ha corrompido todo pero yo tengo una esperanza tremenda que donde abunda el pecado la Biblia nos garantiza sobreabundará la gracia amén y ahora mismo estamos viendo como ya se ha cancelado cosas que como el aborto quieren ya eliminar yo voy a invertir en el futuro voy a invertir en el estado de Kentucky porque el estado de Kentucky porque nada más que hay una clínica de aborto una clínica de aborto en todo el estado acabaron con todo eso el pueblo de Kentucky está honrando a Dios y oígame si usted quiere invertir en un buen terreno invierta ahí en Kentucky porque ya esa última clínica que tienen de aborto va a desaparecer están honrando a Dios el presidente de esta nación está honrando a Dios el vicepresidente es cristiano y estamos viendo que hay bien un cambio temendo el pecado está aquí pero no se olvide que donde abunda el pecado sobreabundará la gracia y eso es hasta que somos arrebatados y nos vamos con el Señor amén pero lo quería decir yo el próximo libro que quiero escribir y sin permiso no está en el mercado todavía este libro la iglesia vertical esto es el que el libro que yo he escrito que acabo de escribirlo estamos en algunos detallitos que hay que corregir pero ya pronto va a estar en el mercado excelente el que quiere comprarlo la iglesia vertical esto no es de profecías no estoy hablando de la condición de la iglesia la iglesia vertical y la iglesia horizontal la que dirigen los hombres o la que dirige Dios el Espíritu Santo de Dios Aleluya y sobre eso y también muchos milagros que Dios ha hecho a través de mi vida con fotos en colores y esto es bien laminado para que resista bastante es un papel especial entonces pero el próximo libro de lo que tú hablabas el próximo libro que voy a escribir El aborto y Dios y créanme van a leer cosas que nunca han leído en ningún libro de amor excelente bueno pues se nos terminó el tiempo pastor José Luis Soto ha sido un placer tremendo aprender todas estas cosas que tremendas verdades amados televidentes hermanos mire ahora hay que buscar a Dios buscar a Dios con todo su corazón con toda su alma su mente porque estamos viviendo tiempos peligrosos pero nunca nos gusta cerrar ningún programa ni ninguna entrevista tan importante como esta con el pastor José Luis Soto fundador y presidente de Una Cita con Dios y de Misión Mundial Maranata sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón amén diga esta oración conmigo ahora que usted ha escuchado todas estas verdades diga conmigo Padre Celestial Creador del Universo me arrepiento de todos mis pecados creo en mi corazón que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios quien murió en la cruz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sepultado pero al tercer día resucitó entre los muertos reinando y está ahora a la diestra del Padre Señor Jesús entra a mi corazón me arrepiento de todos mis pecados mis rodillas se doblan y acepta el único y verdadero salvador de la raza humana el Cordero de Dios Jesús el Cristo el ungido entra a mi corazón Jesús y sé el Señor y Dios de mi vida amén amén y amén que el Señor le bendiga ricamente gloria a Dios algo está cayendo en este lugar algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo está cayendo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al traído su gloria y su gloria está aquí ¿cuánto puede sentir su gloria en este momento? cántalo conmigo levanta tu voz y dilo fuerte está cayendo su gloria su gloria su gloria sobre mí sanando heridas sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria su gloria para ti adóralo su gloria 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 su gloria